Mis hijas huelen a leche hérvida, a tostadas suntadas de beso y a montaditos tiernos de jamón. Mis hijas saben a tomate recién cogido, a bizcocho de ternura infinita e infinita y a sofrito de corazón. Y tienen mis hijas lentejuelas de colores en su sangre, pestiños en sus labios y lunares de chocolate puro y derretido en su piel. Yo, yo me comería mis hijas cada día, con los dedos, masticando con frenesí su risa y no limpiándome después los restos de mi festín, quedándome sucia de tanta blancura. Música Música Música